Capítulo 63 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo demandaron licencia a Cortés los capitanes y personas más principales de los que Narváez había traído en su compañía para volverse a la isla de Cuba. Y Cortés se la dio y se fueron, y cómo despachó Cortés embajadores para Castilla y para Santo Domingo y Jamaica, y lo que sobre cada caso aconteció. Como vieron los capitanes de Narváez que ya teníamos socorros, así de los que vinieron de Cuba como los de Jamaica que había enviado Francisco de Garay para su armada, según lo tengo declarado en el capítulo que de ello habla, y vieron que los pueblos de la provincia de Tepeaca estaban pacíficos, después de muchas palabras que a Cortés dijeron con grandes ofertas y ruegos le suplicaron que les diese licencia para volverse a la isla de Cuba, pues se la había prometido. Y luego Cortés se la dio y aún les prometió que si volvía a ganar la nueva España y Ciudad de México, que a Andrés de Duero, su compañero, que le daría mucho más oro que le había dado de antes. Y así hizo oferta a los demás capitanes, en especial a Agustín Bermúdez, y les mandó dar matalotaje que en aquella sazón había que era maíz y perrillos salados y pocas gallinas y un navío de los mejores. Y escribió Cortés a su mujer, que se decía Catalina Juárez la Marcaida, y a Juan Juárez su cuñado, que en aquella sazón vivía en la isla de Cuba, y les envió ciertas barras y joyas de oro y les hizo saber todos los desmanes y trabajos que nos habían acontecido y cómo nos echaron de México. Dejemos esto y digamos las personas que demandaron la licencia para volver a Cuba, que todavía iban ricos. Fueron Andrés de Duero y Agustín Bermúdez, Juan Bono de Quejo y Bernardino de Quesada y Francisco Velázquez el Corcovado, pariente de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y Gonzalo Carrasco, el que vive en la Puebla, que después se volvió a esta nueva España, y un Melchor de Velasco, que fue vecino de Guatemala, y un Jiménez de Cervantes, que fue por sus hijos, y el comendador Leonel de Cervantes, que fue por sus hijas, que después de ganado México, las casó muy honradamente, y se fue uno que se decía Maldonado, natural de Medellín, que estaba doliente. No digo Maldonado el que fue marido de Doña María del Rincón, ni por Maldonado el Ancho, ni otro Maldonado que se decía Álvaro Maldonado el Fiero, que fue casado con una señora que se decía María Arias. Y también se fue un Vargas, vecino de la Trinidad, que le llamaban en Cuba Vargas el Galán. No digo Vargas el que fue sogro de Cristóbal Lobo, vecino que fue de Guatemala, y se fue un soldado de los de Cortés, que se decía Cárdenas, piloto. Aquel Cárdenas fue el que dijo aún su compañero, que cómo podíamos reposar los soldados, teniendo dos reyes en esta nueva España. Este fue a quien Cortés dio 300 pesos, para que se fuese a su mujer e hijos, y por excusar prolijidad de ponerles todos por memoria, se fueron otros muchos que no me acuerdo bien sus nombres. Y cuando Cortés les dio la licencia, dijimos que para qué se la daba, pues que éramos pocos los que quedábamos, y respondió que por excusar escándalos e importunaciones, que ya veíamos que para la guerra algunos de los que se volvían no lo eran, y que valía más estar solo que mal acompañado. Y para despacharles del puerto envió Cortés a Pero de Alvarado, y en habiéndolos embarcado, que se volviese luego a la villa. Y digamos ahora que también envió a Castilla a Diego de Ordaz, y Alonso de Mendoza, natural de Medellín o de Cáceres, con ciertos recaudas de Cortés, que yo no sé otros que llevasen nuestros. Ni nos dio parte de cosa de los negocios que enviaba a tratar a su majestad, ni lo que pasó en Castilla yo no lo alcancé a saber, salvo que la boca llena decía el obispo de Burgos, delante de Diego de Ordaz, que así Cortés, como todos los soldados que pasamos con él, éramos malos y traidores, puesto que Ordaz respondía muy bien por todos nosotros. Y entonces le dieron a Ordaz una encomienda del señor de Santiago, y por armas, el volcán que estaba entre Guasho 5 y cerca de Cholula, y lo que negoció adelante lo diré según lo supimos por carta. Dejemos esto aparte, y diré cómo Cortés envió Alonso de Ávila, que era capitán y contador de esta Nueva España, y juntamente con él envió a otro hidalgo que se decía Francisco Álvarez Chico, que era hombre que entendía de negocios, y mandó que fuesen con otro navío para la isla de Santo Domingo a hacer relación de todo lo ocaecido a la real audiencia que en ella residía, y a los freles jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas, que tuviesen por bueno lo que habíamos hecho en las conquistas, y el desbarate de Narváez, y cómo había hecho esclavos en los pueblos que habían muerto españoles, y se habían quitado de la obediencia que habían dado a nuestro rey y señor, y que así entendía hacer en todos los demás pueblos que fueron de la liga y nombre de mexicanos, y que le suplicaba que hiciesen relación de ello en Castilla a nuestro gran emperador, y tuviesen en la memoria los grandes servicios que siempre le hacíamos, y que por su intercesión, y de la real audiencia, y freles jerónimos, fuésemos favorecidos con justicia, contra la mala voluntad y obras que contra nosotros trataba el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano. Y también envió otro navío a la isla de Jamaica por caballos y yeguas, y el capitán que en él fue, se decía fulano de Solís, que después de ganado a México le llamamos Solís el de la huerta, yerno de uno que se decía el bachiller Ortega. Bien sé que dirán algunos curiosos lectores que sin dineros, que cómo enviaba a Diego de Ordaz a negocios a Castilla, pues está claro que para Castilla y para otras partes son manester dineros, y que asimismo enviaba a Alonso de Ávila y a Francisco Álvarez Chico a Santo Domingo, a negocios, y a la isla de Jamaica por caballos y yeguas. A esto digo que como a salir de México, como salimos huyendo la noche, por mí muchas veces memorada, que como quedaban en la sala muchas barras de oro perdido en un montón, que todos los más soldados apañaban de ello, en especial los de a caballo y los de Narváez mucho mejor, y los oficiales de su majestad, que lo tenían en poder y cargo, llevaron los fardos hechos. Y además de esto, cuando se cargaron de oro, más de ochenta indios tlaxcaltecas por mandado de Cortés, y fueron los primeros que salieron en las puentes, vista cosa era, que salvaría muchas cargas de ello, que no se perdería todo en la calzada, y como nosotros los pobres soldados que no teníamos mando, sino ser mandados en aquella sazón, procurábamos de salvar nuestras vidas, y después de curar nuestras heridas, no mirábamos en el oro, si salieron muchas cargas de ello en las puentes o no, ni si se nos daba mucho en ello. Y Cortés, con alguno de nuestros capitanes, lo procuraron de haber de los tlaxcaltecas que lo sacaron, y aún tuvimos sospecha que los cuarenta mil pesos de las partes de los de la Villa Rica, que también la habían habido, y echado fama que la habían robado, y con ello envió a Castilla, a los negocios de su persona, y a comprar caballos, y a la isla de Santo Domingo, a la audiencia real, porque en aquel tiempo, todos se callaban con las barras de oro que tenían, aunque más pregones había dado. Dejemos esto, y digamos cómo ya estaban de paz todos los pueblos comarcanos de Tepehaca. Acordó Cortés que quedase en la Villa de Segura de la Frontera, por Capitán Francisco de Orozco, con obra de veinte soldados que estaban heridos y dolientes, y con todos los más de nuestro ejército fuimos a Tlaxcala. Y se dio orden que se cortase madera para hacer trece bergantines para ir otra vez a México, porque hallábamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines no la podíamos señorear, ni podíamos dar guerra, ni entrar otra vez por las calzadas en aquella gran ciudad, sino con gran riesgo de nuestras vidas. Y el que fue maestro de cortar la madera y dar el gálibo y cuenta y razón cómo habían de ser veleros ligeros para aquel efecto, y los hizo, fue un Martín López, que ciertamente, además de ser un buen soldado en todas las guerras, sirvió muy bien a su majestad en esto de los bergantines y trabajó en ellos como fuerte varón. Y me parece que si por desdicha no viniera en nuestra compañía, de los primeros, cómo vino, que hasta enviar por otro maestro a Castilla se pasara mucho tiempo o no viniera ninguno, según el gran estorbo que en todo nos ponía el obispo de Burgos. Volveré a nuestra materia y digamos ahora que cuando llegamos a Tlaxcala ya era fallecido de viruelas nuestro gran amigo y muy leal vasallo de su majestad, Mase Escazi, de la cual muerte nos pese a todos, y Cortés lo sintió tanto, como él decía, como si fuera su padre, y se puso luto de mantas negras y asimismo muchos de nuestros capitanes y soldados. Y a sus hijos y parientes del Mase Escazi, Cortés y todos nosotros, les hacíamos mucha honra, y porque entre la escala había diferencia sobre el mando y Cacicazgo, señaló y mandó que lo fuese un su hijo legítimo del mismo Mase Escazi, porque así lo había mandado su padre antes que muriese. Y aún dijo a sus hijos y parientes que mirasen que no saliesen del mando de Malinche y de sus hermanos, porque ciertamente éramos los que habíamos de señorear estas tierras, y les dijo otros muchos buenos consejos. Dejemos ya de contar del Mase Escazi, pues ya es muerto, y digamos de Xicotenga el Viejo, y de Chichimecatecle, y de todos los más caciques de Tlaxcala que se ofrecieron de servir a Cortés, así en cortar madera para los bergantines, como para todo lo demás que les quisiesen mandar en la guerra contra los mexicanos. Cortés les abrazó con mucho amor y les dio gracias por ello, especialmente a Xicotenga el Viejo y a Chichimecatecle, y luego procuró que se volviese cristiano, y el buen Viejo Xicotenga, de buena voluntad, dijo que lo quería ser, y con la mayor fiesta que en aquella sazón se pudo hacer en Tlaxcala, le bautizó el padre de la Merced y le puso nombre Don Lorenzo de Vargas. Volvamos a decir de nuestros bergantines que Martín López se dio tanta prisa en cortar la madera con la gran ayuda de indios que le ayudaban, que en pocos días la tenían ya toda cortada y señalada a su cuenta en cada madero, para qué parte y lugar había de ser, según tienen sus señales los oficiales, maestros y carpinteros de Rivera. Y también le ayudaban otro buen soldado, que se decía Andrés Núñez, y un viejo carpintero que estaba cojo de una herida, que se decía Ramírez el Viejo. Y luego despachó Cortés a la villa rica por mucho hierro y clavazón de los navíos que dimos a través, y por anclas y velas y jarcias y cables y estopa, y por todo aparejo de hacer navíos, y mandó venir todos los herreros que había, y a un Hernando de Aguilar, que era medio herrero, que ayudaba a machar, y porque en aquel tiempo había en nuestro real tres hombres que se decían Aguilar, llamamos a este Hernando de Aguilar Maja Hierro, y envió por capitán a la villa rica, por los aparejos que he dicho, para mandarlo traer a un Santa Cruz Burgalés, regidor que después fue de México, persona muy buen soldado y diligente, hasta las calderas para hacer brea, y todo cuanto de antes habían sacado de los navíos trajo. Con más de mil indios que todos los pueblos de aquellas provincias, enemigos de mexicanos, luego se los daban para traer las cargas. Pues como no teníamos pez para brear, ni aún los indios lo sabían hacer, mandó Cortés a cuatro hombres de la mar, que sabían de aquel oficio, que en unos pinares cerca de Guaxalcingo, que los seis muy buenos, fuesen a hacer la pez. Acuérdome que fue el que llevó cargo de ello, e iba por capitán un Juan Rodríguez Cabrillo, que fue un buen soldado en lo de México, que después fue vecino de Guatemala, persona muy honrada, y fue capitán y almirante de trece navíos por Pedro de Alvarado, y sirvió muy bien a su majestad en todo lo que se le ofreció, y murió en su real servicio. Pasemos adelante, y puesto que no va muy bien a propósito de la materia en que estaba hablando, que me han preguntado ciertos caballeros curiosos que conocían muy bien a Alonso de Ávila, que como siendo capitán muy esforzado, y era contador de la Nueva España, y siendo belicoso, y su inclinación dado más para guerras que no para ir a solicitar negocios con los freles Jerónimos, que estaban por gobernadores de todas las islas, que por qué causa le envió Cortés, teniendo otros hombres que fueran mal acostumbrados a negocios, como era un Alonso de Grado, o un Juan de Cáceres el Rico, y otros que me nombraron. A esto digo que Cortés le envió a Alonso de Ávila porque sintió de él ser muy varón, y porque osaría responder por nosotros conforme a justicia, y también le envió por causa que como Alonso de Ávila había tenido diferencias con otros capitanes, y tenía gran atrevimiento de decir a Cortés cualquier cosa que veía que convenía decirle, y por excluir ruidos y por dar la capitanía que tenía a Andrés de Tapia y la contaduría a Alonso de Grado, como luego se la dio, por estas razones le envió. Volvamos a nuestra relación. Pues viendo Cortés que ya era cortada la madera para los bergantines, y se habían ido a Cuba las personas por mí nombradas, que eran de los de Narváez, que los teníamos por sobre huesos, especialmente poniendo temores que siempre nos ponían, que no seríamos bastantes para resistir el gran poder de mexicanos, cuando oían que decíamos que habíamos de ir a poner cerco sobre México, y libres de aquellas zozobras, acordó Cortés que fuésemos con todos nuestros soldados para la ciudad de Texcuco, y sobre ello hubo grandes y muchos acuerdos, porque unos soldados decían que era mejor sitio y acequias y zanjas para hacer los bergantines en Ayocinco junto a Chalco, que no en la zanja, y estero de Texcuco. Y otros porfiábamos que mejor sería en Texcuco, por estar en parte y sitio cerca de muchos pueblos, y que teniendo aquella ciudad por nosotros, desde allí haríamos entradas en las tierras comarcanas de México, y puestos en aquella ciudad, tomaríamos el mejor parecer como sucediesen las cosas. Pues ya que estaba acordado lo por mí dicho, viene nueva y cartas que trajeron soldados de cómo había venido a la Villa Rica un navío de Castilla y de las islas de Canaria, de buen porte, cargado de muchas mercaderías, escopetas, pólvora y ballestas, e hilo de ballestas y tres caballos y otras armas, y venía por señor de la mercadería y navío un Juan de Burgos y por maestre un Francisco de Medel, y venían trece soldados. Y con aquella nueva nos alegramos en gran manera, y si de antes que supiésemos del navío nos dábamos prisa en la partida para Tezcuco, mucha más nos dimos entonces, porque luego le envió Cortés a comprar todas las armas y pólvora y todo lo más que traía, y aún el mismo Juan de Burgos y Medel, y todos los pasajeros que traía, se vinieron luego para donde estábamos, con los cuales recibimos contento, viendo tan buen socorro y en tal tiempo. Acuérdame que entonces vino un Juan del Espinar, vecino que fue de Guatemala, persona que fue muy rico, y también vino un sagredo, tío de una mujer que se decía la sagreda, que estaba en Cuba, naturales de Medellín. Y también vino un vizcaíno que se decía Monjaraz, tío que se decía ser de Andrés de Monjaraz y Gregorio de Monjaraz, soldados que estaban con nosotros y padre de una mujer que después vino a México, que se decía la Monjaraza, muy hermosa mujer, y traigo esto aquí a la memoria, por lo que adelante diré, y es que jamás fue el Monjaraz a guerra ninguna ni entrada con nosotros, porque estaba doliente en aquel tiempo, y ya que estaba muy bueno y sano y presumía de muy valiente, cuando teníamos puesto cerca a México, dijo Monjaraz que quería ir a ver cómo batallábamos con los mexicanos, porque no tenía a los mexicanos por valientes, y fue y se subió en un alto Q como Torrecilla, y nunca supimos cómo ni de qué manera le mataron indios en aquel mismo día. Y muchas personas dijeron que le habían conocido en la isla de Santo Domingo, que fue permisión divina que muriese aquella muerte, porque había muerto a su mujer, muy honrada y buena y hermosa, sin culpa ninguna, y que buscó testigos falsos que juraron que le hacía maleficio. Quiero ya dejar de contar cosas pasadas y digamos cómo fuimos a la ciudad de Tezcuco y lo que más pasó. Fin del capítulo 63.